Bienvenidos amigos del canal, vuelven a hablar del tema de Antonio David Flores y haciendo similitudes con lo que le ha pasado en teoría con Rocío Carrasco y os voy a ser totalmente franco, totalmente objetivo y sincero y bueno, con el paso del tiempo las cosas pasan factura entonces yo os voy a dar mi reflexión, mi opinión de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo os voy a explicar lo que ha pasado en Sálvame y luego quiero que me ayudéis también en comentarios a ver cómo lo veis vosotros bueno, empiezan en Sálvame un día más con los tweets de Marta Riesco, esa reacción que subí después del almuerzo en este caso de Agustín, Etienne, dando su apoyo a Olga Moreno, creo que la ha hecho de una manera bastante buena es decir, no ha mencionado a nadie, se sabe por quién va, entiendo que también él se está comiendo el sufrimiento de Olga porque me consta evidentemente que no lo está pasando bien porque si os fijáis, cada vez que salta algo sobre ella si os fijáis, de ella no sale nunca el problema, es decir, esto no viene del comunicado, no, 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 esto ha venido posteriormente al comunicado porque desde el comunicado de Olga la cosa ha estado calmada y se vio obligada a hacerlo por su hija, por el bien de su hija posteriormente a eso ha sucedido ya el comentario, el comentario, bueno, contestándole Marta Riesco a Raquel Moreno a la hermanísima, como le dicen, y diciéndole, bueno, una serie de cosas a Olga bastante fuerte, ¿no? tanto es así que decirle que está lucrando ella a costa de los hijos de Antonio David evidentemente ya aquí tenemos que poner en contexto una cosa, primeramente, ¿eso lo ha dicho porque lo piensa o porque lo habla con Antonio David? Entonces, claro, aquí hay dos cosas, ese comentario, ¿de quién sale? eso, primer punto. Segundo punto, aparte de todo esto, ¿de quién está saliendo también? dar información a ciertos compañeros y a ciertos medios para dinamitar esto y intentar dejar mal a Olga y tercer punto, ¿por qué Olga no está con David Flores? Si la versión, la versión que estaba dando el compañero pues realmente no es así, no es así, porque se me ha confirmado que no es así por parte de la protagonista si eso no es a mí y a Marina Esnar, se nos ha dicho que no, que ya no ha impedido nada, ¿vale? que está todo igual que estaba, por su parte está igual todo que estaba y claro, no entendemos si está igual todo que estaba a falta de que David Flores pueda estar con él es porque quizás Antonio David pues no esté permitiendo que esté con Olga entonces, claro, aquí llama un poco la atención que digan María Patiño y Belén Esteban otra vez lo de la biovicaria en este caso Olga no es la madre, es cierto que aquí Antonio David si él en su pleno derecho quiere decirle a su hijo oye, tú te vienes a vivir conmigo y el hijo decide hacerle caso a su padre ahí no podemos entrar, ¿no? o sea, entiendo que Olga tampoco puede exigir nada es decir, lo quiere a Mansalva, a su hijo al que es como si fuera su hijo, perdón, a David Flores pero, oye, si su padre ha dicho vente a vivir conmigo todo esto son suposiciones, evidentemente quiero dejar claro que esto no es que me lo haya dicho nadie pero sí que es verdad que van los tiros por ahí entonces, si por algún motivo Olga está impedida a que esté con David Flores al final realmente quien está sufriendo es también la hija de ambos, ¿no? de Lola, y es lo que yo digo en este caso creo que hay que pensar más en los hijos y, oye, si tienen que estar juntos mejor que estén juntos a que estén separados esto es algo que incluso Rocio Flores en su momento en ya mediodía lo dijo cuando aquel cabreo de la separación y tal dijo, yo a mi padre le he dicho lo que le tenía que decir le he reñido, llego a decir, más o menos con otras palabras y mi reflexión es la siguiente, ¿vale? mi reflexión es la siguiente vamos a ver si Antonio David es verdad que todas estas cosas que nos están cuadrando las estuviera haciendo, ¿vale? yo voy a dejar un poco ahí voy a permitirme el lujo de dejarlo, yo hasta que no tenga prueba de dejarlo en stand-by pero evidentemente que Olga, que Olga se diga esta semana que no quiere estar con David ella prácticamente nos lo desmiente ¿no? a mí, a Marina Esnal y de repente si nos damos cuenta es lo mismo que en teoría dice Rocio Carrasco que viene haciendo yo lo que no quiero es antes de opinar abiertamente de esto es, vamos a dejar pasar el tiempo vamos a dejar a ver si Olga dice algo vía comunicado vía exclusiva vía entrevista a Ana Rosa por ejemplo o con la propia Marina Esnal lo que sea vamos a esperar a ver si dice algo más porque llegará un punto que si es verdad si es verdad que lo que parece indicar que Antonio David a lo mejor le ha dicho a su hijo quédate a ir conmigo y no está permitiendo que vea a Olga me imagino que Olga aunque no sea su hijo terminará explotando en el sentido de bueno si yo para ver al que considero mi hijo tengo que hacer una exclusiva la voy a hacer entonces se le puede juntar dos problemas a Antonio David Rocio Carrasco que sí que es verdad que el tema de la sentencia él lo tiene ganado y en lo público hay gente que gracias al documental la cree a ella pero ahora con Olga ojito es decir si tú no estás siendo justo con Olga y le estás haciendo este feo porque Marta Riesco de alguna manera te ha comido la cabeza porque sabemos que no se lleva Marta Riesco bien con Olga no la puede ni ver no sabemos el motivo cuando realmente casi casi debería ser al contrario que Olga se le hubiera escapado alguna pullita y no ha sido así debería ser casi al contrario y Olga siempre se ha mantenido en su puesto nunca ha dicho nada malo de Marta Riesco ni siquiera lo ha mencionado entonces entiendo que creo que yo antes de opinar sobre Antonio David sobre lo que creo que pueda pasar prefiero ver qué es lo que se va dando qué es lo que va surgiendo qué cosas son las que se van dando y una vez que todo esté más claro que me imagino que no va a tardar mucho todo al final va a quedar siendo aclarado poco a poco una vez que todo esté aclarado pues yo ya diré mira por aquí por allí es cierto que últimamente Antonio David está haciendo cosas muy extrañas yo siempre he dicho que voy a intentar ser lo más objetivo posible que si lo tengo que defender en su causa lo voy a seguir haciendo pero si veo cosas extrañas tipo Juan tipo Olga tipo sus hijos evidentemente como personaje público yo no puedo estar tapando algo que yo veo desde fuera que estoy viendo raro por ahora no tengo mucha más información hay cosas que me descuadran intentaremos ir viéndolo paso a paso poquito a poquito en un ratito estoy en el canal en directo con Javi Oliveira si lo estáis viendo posteriormente me imagino que el directo lo tendréis en diferido así que nada os invito a que os paséis por allí que pasemos un buen rato vamos a hablar de todos estos temitas que están candentes y me gustaría saber vuestra opinión en comentario que me ayudáis un poquito cómo veis vosotros todo este tema y encantaros de leeros dicho esto dejen vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo que nos vemos en el siguiente vídeo